¿Cómo andan amigos? Qué gusto saludarles, un fuerte abrazo, saludos para toda la gente que nos acompaña aquí en Fútbol con Cerebro. ¿Se va o no Gilberto Orozco Chiquete de las Chivas? Es un tema que sigue despertando todavía muchas dudas, sobre todo entre ustedes los aficionados del Guadalajara, entre la afición de Chivas, quieren saber si van a poder contar todavía con Chiquete Orozco para el próximo torneo o de plano le van cantando a las golondrinas. De eso, de eso y más vamos a platicar en este video como siempre con las últimas noticias de las Chivas. Yo soy José María Garrido y te invito a que te quedes hasta el final aquí en Fútbol con Cerebro como siempre dejándonos tu like, dejándonos tu comentario, compartiendo, comentando y activando las notificaciones. Si nos ayudas también por supuesto compartir, échanos la mano desde el canal de WhatsApp, en la descripción del video, el canal de WhatsApp de Fútbol con Cerebro, donde todos los días te comparto todos los videos, todos los días, todos los videos de Fútbol con Cerebro, ahí les voy compartiendo todo el contenido, si no tienen chance o si quieren verlo un poco antes que el resto, también lo pueden hacer, sumándose al exclusivo, al exclusivo de Fútbol con Cerebro, también en la descripción del video, encuentran, encuentran el enlace. Toca turno entonces de hablar del tema de Gilberto Orozco Chiquete, jugador de las Chivas, que tiene una propuesta para irse al fútbol de Europa, pero realmente esta propuesta convence a la directiva, es lo que ellos están esperando, es lo que el jugador verdaderamente espera, quédense hasta el final y lo platicamos. Gracias por acompañarnos, como siempre aquí en Fútbol con Cerebro tenemos noticias de las Chivas, rumores Chivas, refuerzos Chivas, fichajes Chivas, altas y bajas de Chivas, todas las últimas noticias de las Chivas. Quédate hasta el final. En las últimas horas, el rumor de la salida de Gilberto Orozco Chiquete ha tomado cada vez más fuerza. El jugador del Guadalajara ha sido escauteado, seguido por la gente del Anderlecht de Bélgica, el club sin duda más importante de esa liga, y están tratando de ponerse de acuerdo con la directiva del Guadalajara. La cláusula de rescisión de Chiquete Orozco anda rondando, da cláusula de resciones para que un equipo europeo venga y la pague, y se lo pueda llevar al jugador. Tengo entendido que la cláusula de rescisión de Chiquete Orozco, aún con todo y que no jugó la Copa América y demás cuestiones, anda rondando los seis millones, seis y medio millones de dólares. Vino una primera propuesta, tengo entendido, del Anderlecht de Bélgica, y esta ni de cerca, ni de cerca le hace cosquillas. Una propuesta sumamente baja, por lo que pues la directiva ni siquiera, ni siquiera la escuchó. Digo, esto es un tema de negociaciones, es un tema de que la gente del fútbol europeo, del Anderlecht, se ponga las pilas, así de sencillo. Lo quieres, lo pagas, te lo llevas. Por menos, no. Porque es muy difícil hoy por hoy. Punto número uno, encontrar un defensa, si vas a venir al mercado mexicano por un defensa central, encontrar uno como Gilberto Orozco Chiquete, no lo vas a encontrar en el fútbol mexicano, al menos. Con su velocidad, con su recorrido, con su encare, con su salida de balón, con su visión de campo, con su juego aéreo, un defensa, y con su edad, con mayor razón, va a ser muy difícil, por no decir imposible, encontrar a un defensa como Gilberto Orozco Chiquete, y sus características, al menos en nuestro mercado. Ya si bien el Anderlecht paga lo que tiene que pagar, y la pone sobre la mesa, listo, el jugador es tuyo, y se va. Hasta ahora, Chiquete Orozco está considerado por el cuerpo técnico para arrancar el torneo. Por eso, de inmediato, se puso a disposición del cuerpo técnico, desde que regresaron de Copa América los jugadores de Chivas, de inmediato, Piojo Alvarado, Chiquete Orozco, Tal Arangel, a entrenar. Y ya veremos si más adelante la propia directiva de este conjunto del Anderlecht decide hacer esta apuesta importante, y poderse llevar el fichaje de uno de los, o el que podríamos decir hoy es el mejor defensa central del fútbol mexicano de la Liga MX, el fútbol mexicano, considerando el mercado de los mexicanos. Así que, pues por ahora, todo sigue en posibilidades, y dependerá, por supuesto, de que la gente del Anderlecht haga válida esa cláusula. Ahora, ¿qué va a hacer Chivas para reemplazar esa baja? Entendiendo, por supuesto, que si eventualmente Chiquete Orozco se va de Chivas, pues la opción más clara para el técnico Fernando Gago sería poner a Luis Olivas, o yo querería más en el Pollo Briseño. Pollo Briseño ha demostrado en su juego aéreo, ha demostrado su calidad, ha demostrado su liderazgo. A muchos no les gusta Pollo Briseño, yo creo que es un jugador cumplidor, y que por entrega, agarra y determinación, no queda con Antonio Briseño. Ahora que, ojo, también ha estado entre la lista de rumores en Chivas, y temas de rumores y fichajes, la posibilidad de que Antonio Briseño también se pueda ir. La gente de Cruz Azul está empezando a voltear al mercado mexicano. Parece que el tema con Toluca se cayó, lo habíamos hablado semanas atrás. Pero, con la eventual salida de Carlos Salcedo del fútbol mexicano, se va de Cruz Azul, y se va del país. En Cruz Azul, están buscando la manera de resolver y de cubrir, de subsanar ese hueco que va a dejar Carlos Salcedo. La opción más clara, según ha empezado a sonar entre el mercado de rumores y fichajes, sería la posibilidad de incorporar a Antonio Briseño a la máquina de Cruz Azul. Pollo, lo habíamos hablado en su momento, entendiendo que ya está en una etapa final de su carrera, más cercano al final que al inicio, más de la mitad, hacia el final más cercano que otra cosa, entiende que es momento de buscar mejores contratos. Hoy en Chivas tiene un buen contrato, pero si en Cruz Azul le mejoran las posibilidades y las condiciones de ganar más dinero, por supuesto que la debe tomar, por supuesto que la debe aprovechar, entendiendo que ya está en esta etapa de la carrera que ya comentábamos. Entonces, hoy por hoy, no solamente Chiquete se podría ir. El torneo está por arrancar y en Chivas hay esa incertidumbre de no saber quién va a ser tu central por izquierda, porque del otro lado nos queda claro que el Tiva ahí va a durar un rato, no olvidar que acaba de renovar apenas su contrato hace unas cuantas semanas. Ese es el tema en cuanto a defensas con el equipo de las Chivas. Defensas centrales por el lado izquierdo, especialmente. Yo soy José María Garrido, gracias por habernos acompañado. Esto es Fútbol con Cerebro, como siempre con las últimas noticias de las Chivas, te invito a que te des una vuelta también por el podcast de Chema Garrido, donde esta semana tuvimos el restreno del capítulo con Cristian Álvarez. Gracias por acompañarnos, un fuerte abrazo para todos y gracias por estar siempre pendiente de todo nuestro contenido. También, por supuesto, gracias por suscribirse a este canal. Un fuerte abrazo, saludos.